Autoridades municipales presentaron la agenda de actividades de los festejos de los 500 años de Veracruz. El alcalde, Fernando Yúnez Márquez, expresó que a partir del jueves 28 de marzo se presentará la exposición fotográfica Veracruz a través del tiempo. El viernes 5 de abril se realizará el encendido de la iluminación festiva a las 20 horas en el Zócalo de la ciudad. El viernes 12 será la Gala de la Juventud a las 18 horas en el corredor Julio C. Montero. El martes 23 tenemos el magno sorteo de la Lotería Nacional gestionado por la diputada Mariana Dunyazca a las 20 horas aquí en el Zócalo de la ciudad. El jueves 25 el lanzamiento del Ron Habanero 1930 y de la cerveza conmemorativa de los 500 años a las 8 de la noche en el Museo de la Ciudad. El viernes 26, sábado 27 y domingo 28 crónicas del sazón veracruzano, es decir, una fiesta y feria gastronómica de las 11 de la mañana a las 10 de la noche en el Zócalo de Veracruz. El viernes 26 el concierto conmemorativo por los 500 años de Veracruz y del 90 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la Plaza de Armas de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. El jueves 18 de abril se desarrollará el Festival 500 años en la Macroplaza del Malecón. El viernes 19 a las 8 de la noche se presentará el Internacional Espectáculo Jarocho en el Malecón. Y el domingo 28 el concierto de la Escuela Municipal de Bellas Artes y la presentación del disco Pedacito de Patria a las 19 horas en el Teatro Francisco Javier Clavijer. Este programa es sujeto a cambios sin previo aviso, lógicamente, aunque trataremos de hacerlo con la pertinencia correcta. Se puede encontrar toda la cartelera en la página de internet veracruz500.org, repito, veracruz500500.org. Y la feria gastronómica se llevará a cabo del viernes 26 al domingo 28 de abril. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!